¡Suscríbete al canal! ¡Oye, estamos de celebración pasándola bien! Puerto Rico gana y, escúcheme bien, Betty estuvo a punto de traicionar a don Armando, aceptando la comisión de Ractela. Menos mal que don Hermes aconsejó a su hija y Betty sigue siendo la mujer honesta y legal de siempre. Veamos lo que pasa hoy en la ñapa navideña de dos horas. Usted, doña Marcela y el doctor Calderón viajarán mañana a los United States. Bueno, ya tenemos empresa, Nicolás. Betty la Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. Salsa, Zú, ECO, Moda. ¡Pretty! Llegó el momento del tiro ganador. Tengo hasta 400 dólares. ¿Alguien en Puerto Rico va a jugar con nosotros? Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. Mi amiga o mi amigo me van a decir quién quiere que lance el balón por ella o por él. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? La Miguel de Utuado. Miguel de Utuado. Sí. Miguel, mire, mire, mire cómo, mire cómo es esto. Miguel, yo me encantaría que usted se ganara el dinero, pero mire cómo es la cosa. De esta marca, de la primera marca, son 100 dólares. Si la persona la ha hecha, ¿verdad? De la segunda marca, son 200 dólares. Miguel. De la tercera marca. No. Miguel, baja el televisor completo, escúchame por el celular. Discúlpame, que no escucho bien. Sí, baja el televisor completo, escúchame por el celular, Miguel. Voy a hablar, voy a dejar mi. Ahí. Voy a hablar, por ahí. Va por ahí. Tranquilo, Miguel, que viene Betty por ahí. No hay problema. Arregla. Sí. Baja el volumen completo. Ahora lo baje completo. Entonces, Miguel, yo tengo cuatro marcas. La cuarta marca es por 400 dólares. La primera marca es por 100, por 200, por 300, por 400. Ahora, ¿quién usted quiere que lance la bola de baloncesto por usted? ¿Quién de los talentos? Puede ser productor, puede ser Stephanie, Cabezudo, Finito, Tatín, Tamara, Josia. ¿Quién tú quiere? Vamos a darle la oportunidad al Cabezudo. Cabezudo. ¡Viene! Ok. ¿Usted quiere asegurar esto por 100 dólares, irse por 200 dólares, irse por 300 dólares o por 400? ¿Por cuál? Pues, algo que, pues, lo que caiga. ¿Por qué quiere apostar por la más cerquita, por la de 100 o por la de 400? Puede ser por la de 100. La de 100. Cabezudo. Viene. Cabezudo. ¿No podía escoger a alguien más? A la una, a la dos y a la tres. ¡No! Nos vemos. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Puerto Rico gana para el pueblo.